MÚSICA Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Estoy muy feliz porque voy a abrir un producto que desde enero estaba esperando comprarlo No esperaba que Madhouse 33 nos sorprendiera trayendo este producto, es uno de los más esperados ¿Por qué? Porque es mi Pokémon favorito, uno de mis Pokémon favoritos Me encanta Lugia, si pudiera compraría todos los Lugia pero están carísimos Es más, por Lugia inicié a coleccionar Pokémon y no me salió la carta de Lugia que quería en Silver Tempest Gracias, suerte Pero bueno, vamos a ver que nos sale aquí Estoy hablando de Combine Power, es una Premium Collection Box Esto pues básicamente son las promos que salían en la TCC Classic Que sacó Pokémon, que si desean una está en la imagen Y pueden hablarle a Madhouse 33, ellos la traen creo que por 3000 algo Pueden preguntar Wow, estoy muy emocionado porque por fin tengo mis Lugias Vamos a ver que salen, algunos que lo abrieron a abrir Estoy muy emocionado, estoy muy emocionado, verdad Por tener Lugia, algunos que abrieron este producto el día de hoy Dijeron, no sale nada tórtola, ni te esforces Pero yo dije, no mucha Aquí sale porque primero Tenemos nuestro compañerito Lechón, claro que sí Vamos a ver una sobada El poder del tocino Y segundo, claro que sí, yo le voy a traer el contenido a ustedes Por ello, quiero que vean qué es lo que trae Y que decían si vale la pena Yo la verdad por colección de Lugia Porque me gusta también estos Suicune EX y Hoho EX Yo digo que vale la pena Tiene 11 sobres y vamos ya a ver qué trae No puedo esperar Lo estaba abriendo así porque me corté abriendo recientemente aún Y esta, pues obviamente no la iba a poder abrir normal Como todas Me hubiera gustado mantener esta sellada Pero si alguien quiere regalarme una caja sellada con todos los sobres Pues bienvenido sean, verdad Vamos aquí Vamos a ver primero que no Vamos a dejar los sobres por un lado Ahorita les voy a enseñar qué sobres trae Vamos a ver este Lugia Está hermoso, es una Oversize Es precioso Entonces Lo vamos a ver aquí Vamos a hacer un acercamiento a estos Vamos a ver Qué es lo que trae Así está Así como bien Sí, como bien Vamos a ver Primero Acerquemoslo más Tenemos ese Suicune EX Lastimosamente estas cartas pues no se pueden jugar Pero están hermosas las habilidades Si este Pokémon tiene una energía atachada No tiene costa de retiro Pumas Está genial A drop in the ocean Wow No sé si lo pueden apreciar Pero este patrón cósmico Es un poquito diferente a los otros Creo que por aquí tengo Sí Tengo este Match Shift Que es una promo especial Entonces no sé si ahí se pueden ver Ese patrón solo como punteado Estelar En cambio este ya es más Tiene estrellas Tiene patrón como si fuera brillantina Pero está muy genial la verdad Se lucieron Mr. Mike Mr. Mike El papá de Ash Digo Jejeje Los que sean de teorías lo podrán decir Pero es que Mr. Mike es muy troll Este creo que es una reimpresión del original No estoy muy seguro Ahí voy a poner el original Mr. Mike Del Bayset Edición ponlo por favor Gracias Entonces Está muy hermoso Tenemos nuestro Lugia Ah Lugia Que hermoso Me encanta Desde que vi la película Pokémon 2000 Está increíble El Ataque es 30 Y busca energías Y se la atacho a este Pokémon El segundo ataque es 200 Pues está bien Está bien Un Ho-Oh Y ex Precioso Igual Tiene este patrón Como Diferente ¿Verdad? Dos Sorceries Charcoal Y vamos a ver Así la última carta No es un código Perfecto Es tan hermoso Creo que Exacto La última carta Es para Es para Le digo ¿Por qué? Porque Estas Eran las promocionales Que traía Como les mencioné Un juego clásico Y como los decks Que se traen Son De los tres iniciales Plastoise Charizard Y Binazón Pues trae tres Items Que son exactamente Para esos Pokémon Pero está hermoso Ya la verdad Por lo menos Para estas cartas Yo digo que vale la pena Por lo menos Ahí está Las vamos a poner En Perfect Fit Para que Se puedan guardar De la forma correcta Vamos con Los sobres Que traen Trae un total De once sobres Aquí dice Cinco y seis Ok Me parece interesante Vamos a ver De este lado Tenemos Dos de Paradox Tres de Obsidian Vamos a alejar Un poquito La cámara Para que puedan ver Tres de Obsidian Tenemos otros Ok Son Cuatro Paradox Cuatro Obsidian Y cuatro Base Yo diría que vamos a De sacarnos De Paradox Porque Ya la verdad Me he querido De Paradox Pero bueno Pechón Aparece en la escena Vamos allá Vamos allá Vamos todos Vamos a la obra Lucha Bueno no Atinarle es Es mejor No atinarle Es mejor Exacto Nakli Nimble Ya más Ya pensé que era Uy creo que viene algo Simipur Honjabu Nope Esto me trolea De nuevo Detesto estas troleadas Sé que ahorita Ya es más fácil Completar un Master Set Porque Pues te sale más reverse Tienes la opción De De que te sale Un holo Y dos reverse Pero Trolea mucho Dígame si no En los comentarios Si no esto trolea Ah perdón Water Dígame o no Si esto no trolea Es como Guau Brillante Y que si No Es solo un holo Toxel Ingatón Durant Herbazil Poregon Oricorio Y Shempaw Bueno Será que Tendrán razón Todos mis compañeros Que Dijeron Esto no trae Ni un solo Pool No lo sé Pero igual Como les dije Yo lo hago Por las vistas Y si este No tiene vistas Me inojo Es siempre Eh Simipur No Vamos a ver Con Crustel Onix Nickel O como sea Creo que El dolor Tulip Dondoso Natu Minimor Ok Ya va uno Ya va uno Minimor Ya lo tengo Ya Pero lo vamos a poner Siempre En nuestra útil Slip Porque aquí somos Good Binder Behavior Según Paz Y porque Estamos pagando Por estas costas Nos vamos a mantener En el mejor estado Posible Paz Uno En honor a Minimor Vamos a decir Lucha No Minimor Minimor Minutank Minimor Procalor Envy Pond Snorlax Muscarine Fococo Y Steelix Bueno Un hit Un hit Vamos con el Baser Vamos con Baser De Scarlet Un Vamos a ver Vamos a ver Gras Paz Ponyard Wicked Totskull Y XPShare Stony Joiner Una Penny Un Hondo Una Pokeball Y un Meow's Carrara Osea Nada Un gas Dulces Limón Parfio Dame un hit Que yo te pido Una dorada Una dorada Me conformo Así Como cosa tuya Esos Metal Y como cosa tuya Dame una doradita Que te cuesta Un Machi Despatra Un Arben Un Cactur Un Paumi Un Riverbroom Y un Mirai ¿Que te cuesta una doradita Para mi hombre? Si te sobran Arceud Por favor Si te sobran Fuego Que te lo he hecho Fuego Creo que en todo el video Poundo Fado Spatterbox Medicham Copswell Cyclas Top School Picnic Oh Gritos Ok Un hit Gracias No me voy en ceros Me voy con dos Por lo menos Un hit Es un hit Mucha Pero no es Un hit Es un hit ¿Que preferís? Hit O Un holo Entonces vamos con Charizard Vamos a dejarlo a donde Charizard Hasta el final Lechon Sobre el hocico Sobre Dark Estoy on fire Pero vamos a ver si estoy on fire con hits Gloom Bronson Salazel Wachter Cameroots Y Claydon No dije el nombre Porque no lo sé No puedo decir el nombre de ese conejo Ahí está Para el que quiera Se lo voy a regalar Ahí está el código Voy a ponerle pausa En el usuario Se lo dejé mucho tiempo Yo lo rompo Porque si no los uso Los doy en giveaway Entonces era como que Muy mala onda Si lo doy en giveaway Lo uso Metal Como que Para que lo doy Entonces Ahí se lo vio Lo uso Probe de vida de la hectárea Driller Tonto Y más palo Parampatria Están demasiado pegados O que chingados Ah que madre Ahora se rompe todo Eh Dark Lillipoo Traveller Clefairy Espeon Sharpido Lainu Clefairy Y Toxist Bueno Si no sale nada más Que dos hits Diría que es básicamente El purring Que varios me han dicho De 2 a 0 Entonces Si la quieren abrir Ahora Si no Como colección Mental Como colección No estaría nada mal Que la de quincellada Porque no va a tenerle Nada bueno Inkey Bo Corona Undo Magua Squibre Y un intake No No trae Pulse Dos Minior Pero Me voy con Mis promos Bueno La verdad Aquí es Irse más que nada Por las promocionales No por los Pulse Puedo decir Que hoy se abrieron A cinco Con estas seis Y no 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 trae cuenta Entonces Es un buen producto Para guardar sellado Eso es lo que yo recomiendo Y es mi opinión personal Espero que les haya gustado el video No olviden Darle like Suscribirse Y activar la campanita Para decir notificaciones Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!